En principio, todos actos para el domingo, todos disponibles. Sí, ya lleva pocas sesiones con el resto, ya está recuperado de su lesión y a partir de ahora lo que tendrá es que coger ritmo y tono para poder participar en los últimos partidos. ¿Se puede decir que el partido ha llegado a la temporada? Yo creo que sí, como casi desde el principio, pero sí es verdad que cada vez queda menos y nuestra irregularidad fuera de casa nos está haciendo que cada partido en casa sea para nosotros muy importante. Y el partido del domingo es muy importante. Yo creo que va a ser un partido duro, complicado, difícil, cada vez quedan menos fechas y, lógicamente, si el equipo quiere estar ahí, el domingo tiene que ganar ante un rival importante, un buen equipo, pero tenemos que ganar. Bueno, pero yo entiendo que nosotros lo tomamos mentalmente, por lo menos yo, de otro punto de vista. Es decir, que queramos o no, con los enfrentamientos que existen esta semana y demás, lo que pasa es que no debemos desmirar a los demás, pero nos enfrentamos con un rival directo y para nosotros es fundamental ganar los partidos. Yo creo que en la segunda vuelta, no solo en esta liga, sin todas las competiciones que se disputan, ahí se puntúa muchísimo menos que en la primera y hay más igualdad, todo el mundo aprieta y, bueno, pues estamos en el tramo importante. Yo creo que si somos capaces de ganar, pues se nos abre un mundo de posibilidades por delante a falta de cinco jornadas, pero para eso hay que ganar el domingo. Entonces, bueno, es un partido importante y como tal hay que afrontarlo, ¿no? Un poco en la línea de los partidos de casa que hemos venido jugando últimamente, para nosotros sería importante el hecho de ganar tres partidos consecutivos en casa. Entonces, bueno, pues podría ser y para ello vamos a trabajar, ¿no? Antes, lógicamente, estamos hablando de que enfrente vamos a tener un rival de entidad, pero si nosotros estamos bien, sabemos que le podemos ganar a cualquiera. Yo he visto a la gente trabajando bien, un poco todos, digamos, con el cargo de conciencia que nos dejó el último partido. Porque yo creo que existe una explicación muy sencilla en el fútbol. Hemos perdido porque hemos jugado fatal y no hemos estado. Entonces, no queda otro tipo de explicación. Y todos siendo consecuentes de eso, de las posibilidades que nos quedan por delante, de que, como pasó el domingo pasado, otros equipos en otros campos, en otros rivales, pueden fallar. Y que nosotros dependemos de nosotros y sabemos que si apretamos le podemos ganar a cualquiera. Y nuestro objetivo es el siguiente partido. Y eso, el domingo contra Almería. Esperamos el máximo apoyo de nuestra gente y nosotros responder un poco a eso, a que se vea un buen partido. Y a que todos salgamos reforzados al final del partido y con las expectativas puestas de que nos queda todavía... Todavía que estamos vivos y nos queda todavía cuerda por delante, ¿no? ¿Qué explicación de nada? Estas dos caras tan diferentes, ¿no? No, no... Te digo la verdad, no tengo respuestas, tengo preguntas. Entonces, me pregunto continuamente. Y, bueno, pues yo creo que fuera de casa nos están faltando cosas. Y si la misma gente que es capaz de jugar de una manera no es capaz de hacerlo fuera, son otro tipo de situaciones, ¿no? Mismo planteamiento, misma gente, mismo todo y ritmos completamente diferentes. Entonces, eso es un poco lo que uno se pregunta. No tengo respuesta en este caso. Tengo miles de preguntas hacia mí, hacia ellos, hacia todo el mundo. Pero, bueno, es una situación que no es nueva, que esa irregularidad nos está haciendo que tengamos que competir en casa, pues eso, como un partido del domingo definitivo. Y en eso estamos, en intentar que dentro de lo que cabe, dentro de la máxima intensidad posible, que exista la máxima tranquilidad para poder jugar bien. ¿Qué partido está haciendo de partido en Almería B? Pues espero en Almería B bien colocado en el campo, con jugadores muy rápidos de mitad de campo para adelante, jugadores que son capaces de, a tus pérdidas, hacerte muchísimo daño a la contra. Es un equipo que tiene gente de calidad, gente fuerte atrás. No es un rival, no es un filial que tiene jugadores que son mayores de la edad de sus 23. No solo uno, sino varios jugadores que tienen experiencia. Y, bueno, pues es un equipo, en definitiva, un equipo joven, pero un equipo experto y un equipo que tiene buen nivel. Sobre todo, muy peligroso en situaciones de contraataque. Tenemos que intentar no tener pérdidas en zonas importantes y estar muy atentos a las vigilancias y muy atentos a ese tipo de contrarrestar las contras. Ayer, Rafa, almuerzo con el presidente y con Ramón Tejada. Sí, bueno, almuerzo, vamos, una cosa informal por encima, ¿no? Simplemente un poco… Porque se empezaba de la soledad del entrenador, ¿no? Sí, bueno, yo, sí, en este caso es así, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que es verdad que venimos ajustados, pero que es verdad que es un momento para hombres, ¿no? O sea, no es un momento para eludir la responsabilidad, es un momento para, bueno, simplemente el hacer saber a todos que, bueno, que este es un momento importante para el club y como tal tenemos que responder un poco, ¿no? Yo estas cosas me las tomo con más responsabilidad todavía, ¿no? Yo creo que los partidos se ganan en el campo y se ganan en el verde, ¿no? Y lo ganan los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco transmitir eso, transmitir la confianza de que estamos todos vivos y de que vamos a luchar el domingo a muerte por sacar nuestro partido, sacar nuestro trabajo adelante y por llevar este club que pelea hasta el final por meterse en la fase de ascenso, ¿no? Que es lo que creo que podemos conseguir si todos nos ponemos las pilas y empujamos de verdad. ¿Cómo? No, gracias.